Ya no queda más que florecer Se hicieron 33 como si nada Ya se terminó lo que se da Ya no queda más que florecer Pues mirando el nuevo amanecer Se hicieron 33 como si nada Ya se terminó lo que se da Así que bueno Ya no sé qué pensar pero igual Lo planeo Así que bueno Tenemos brillo en la cara La boca toda amarga Culpable al vodka melón Mi amor mi corazón nada Si te pintábamos un rato a la playa Ya todos se van para su casa Nos reímos del borracho que pasa Ya no queda más que florecer Pues mirando el nuevo amanecer Se hicieron 33 como si nada Ya se terminó lo que se da Así que bueno Una de mis frases cuando no sé qué hablar Así que bueno El silencio me puede llegar a incomodar Y te prometo Que si cerras los ojos esto no va a terminar Prométeme Que vos vas a estar Que vos vas a estar Ya no queda más que florecer Ya no se fue mirando el nuevo amanecer Se hicieron 33 como si nada Ya no se terminó lo que se da Así que bueno Ya no queda más que florecer Por mirando el nuevo amanecer Se hicieron 33 como si nada Ya se terminó lo que se da Ah, no queda más que florecer Por mirando el nuevo amanecer ¡Suscríbete al canal!